El cultivo del plátano y el maíz en los polos productivos de Orquita y Juraguá resultaron los de mayores daños provocados por la tormenta tropical Laura. Las labores fundamentales se están dirigiendo hoy a la cosecha de ese plátano, al restablecimiento de las casas de cultivo que se les fue retirada a la cubierta, a la cosecha también de un nivel importante también de maíz en todos los lugares y a restablecer las máquinas de riego que habían sido llevadas a las posiciones de parqueo para rehabilitar el sistema completo. Hay un dispositivo logístico en función de mover todo el plátano fundamentalmente que es el producto que se le está dando de prioridad en la cosecha a las cabeceras municipales y provincial con el sistema logístico nuestro. Ordenar toda la labor de conducción de este cultivo que es el cultivo que más afectación ha tenido y mañana daríamos prioridad sobre todo a la cosecha del maíz que es el otro cultivo que en orden de cosecha ha tenido las principales afectaciones. En el circuito sur y las montañas Cienfuegueras recibieron daños la infraestructura de algunas unidades y cultivos en tanto el resto de las producciones se protegieron según lo dispuesto. Durante la reunión del Consejo de Defensa en Cienfuegos también se conoció de las principales afectaciones de la electricidad donde ya el 90% de las localidades tienen energía desde anoche y se trabaja en lugares muy puntuales de difícil acceso para lograr que los cerca de 18.000 consumidores aún apagados al cierre de este día cuenten con electricidad. En el caso del transporte se restablecen desde hoy los servicios públicos intermunicipal e interprovincial en correspondencia con lo previsto para la actual contingencia energética. En tanto, el servicio para la salud pública comenzará mañana miércoles junto al reinicio de las consultas externas y el paso a la normalidad de los servicios de salud, además de mantenerse la comercialización de los productos alimenticios en las unidades de víveres y mercados del territorio. En el abasto de agua los bombeos quedaron listos en la noche y la madrugada y la distribución a la población se realiza progresivamente, excepto en Cumanayagua, el municipio de mayor afectación y donde en el día se ejecutan los trabajos para su disponibilidad. Las lluvias fueron en casi toda la provincia, con mayor acentuación como Anayagua, Cienfuegos y Abreu, que se lograron los mayores reportes. Los mayores reportes de lluvia están en la montaña, como dije anteriormente. Hay reportes puntuales por encima de los 100 milímetros, entre 80 y 90, y reportes también muy puntuales que están por encima de los 100 milímetros. Los embalses nuestros están con una capacidad, un alto por ciento de llenado, están al 89,3%, y tenemos tres embalses con alta capacidad de llenado que garantizan el abasto a la población, o sea que es favorable lo que pasó. Y bueno, hay dos embalses que están con poca capacidad de embalse, que es el caso de Voladora y es el caso del embalse Galindo. El resto de los embalses están en un estado favorable. De los 365 centros educacionales de la provincia, la tormenta tropical Laura dejó daños en unas 14 instituciones, fundamentalmente en las cubiertas, y aún se evalúan posibles afectaciones en lugares intrincados, que no impedirán el reinicio del curso escolar el próximo primero de septiembre. A partir de mañana se restablece el servicio de los 41 círculos infantiles en la provincia y de los 31 semi-internados que están brindando servicio a las madres trabajadoras. Además se restablece también el transporte de las 46 rutas para poder trasladar los trabajadores a los centros internos y al municipio Cabecera, acá en Cienfuegos. La recuperación de la provincia de Cienfuegos precisa hoy de la participación popular en la limpieza e higienización de cada localidad, el acondicionamiento y reapertura de las instalaciones turísticas, recreativas y de la gastronomía para la culminación del verano este fin de semana, y sobre todo en la recuperación de la economía fundamentalmente de la agricultura y de las afectaciones a las viviendas de los centros educacionales y de los servicios. Nailet Hernández Blanc, Noticur.